Desperté con el sabor De que jamás volveré a verte Fueron años de una gran felicidad ¡Qué mala suerte! El lugar donde íbamos a platicar Ya está ocupado Ya está reservado por un lindo par De enamorados No sé si será mejor llorar O preparar mis maletas E irte a buscar Fue decidido y hoy me marcharé No importa a dónde vayas Te encontraré Sé que también me quieres Por eso voy Recorriendo los sitios donde tú y yo Solí de apostar todo sin respirar Viajando con el alma hasta liberar Los más tiernos deseos del que se dan En un beso la vida sin miedo a amar Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que con el tiempo logré superar Ahora que con el tiempo logré superar Ahora al fin Ahora al fin Vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarre el alma Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace triste Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace triste Es un día oscuro y no hay sol Ha perdido mi amor Ha perdido mi alma en el amor Mi guitarra tan solo me acompaña en mi dolor Porque entiende las penas de mi amor Porque entiende las penas de mi amor Se murió la sonrisa de mis labios Y ha matado al diablo Y ha matado al diablo la razón Y es que a nadie le importa Si es que lloro Si es que río Si es que lloro a solas mi dolor Y este corazón llora Y este corazón sufre Sufre y es por ti Y este corazón llora Llora mares de penas Que será la condena Por vivir lejos de ti Acá Siete Disculpa no quería molestarte Solo quería escuchar tu voz Y nada más Había prometido no llamarte Pero me está quemando el frío En esta soledad No quiero mal entiendas mi llamada Ya sé que se acabó lo nuestro Y que no hay marcha atrás Pero me está costando mucho llanto olvidarte Y quiero saber qué estás haciendo Para olvidarme La llamada es para decirte Que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día en que te fuiste Me volví preso de la melatonía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte Que poco a poco pierdo la cordura Que practico con todas tus cosas Y me dicen que se sienten solas Que en mi reloj no caminan las horas Que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte Que aún te amo Que aún te amo Haga una conexión Con solo mirarte me atrapaste Un instante me enamoraste Has encendido Las llamas de mi corazón Con tan solo un beso me haces volar Y con tu mirada me haces soñar Eres mi necesidad Como tú no hay otra igual Dame tu amor y una ilusión Para llevarlos en mi corazón Dame tu amor y tu calor Quiero sentirlos en mi piel una y otra vez Dame tu amor y no te detengas Que de tu beso un alma se alimenta Dame tu amor sin condición Quiero que seas bien hasta que amanezcas Dame tu amor Y ya ahí mi chaparrita No sabes cuanto necesito de tu amor Que no se agüite Empezar a caer el musical Corazón, no seas así Fíjate Fíjate De quien te enamoras Date cuenta que una vez más Un amor has perdido y le lloras Es que no te sabes medir Todo de ti Lo entregas Y el amor que alivio tus heridas Al final te dejo una más Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes que hacer Y si te vuelves a enamorar Chiquitita No vayas a llorar, mija Y échale a mis alaciana musical Si eres la niña que me llena el alma Como un mar inquieto Como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio Tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mis desengaños Sigo aquí en el sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras Pero así será Solo tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado en este sentimiento Por amarte así Por amarte así Esa es mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí huyendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte Por amarte así Ese que te deja en la libreta Una tarjeta Donde dice Que te ama Por amarte así Ese que te entrega El corazón con la mirada Y tú como si nada Y tú como si nada Y tú como si nada Es el que sueñía que una canción Pueda arrancarte en el corazón Solo yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú me había fechado, sí Me había pegado aquí, directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor No te dejaste querer y me hiciste creer que me querías Yo enamorado de ti no pude ver que me fingías Hoy que te veo con él, es fácil de comprender que no me quieras Que me hiciste amor, que te burlaste de mí Comprendo que él es tu dueño, que él es tu vida Que cuando estabas conmigo en amor, tú lo decías No lo entiendo, todo es tan claro, nada era cierto Tan solo fue una fantasía de amor Solo fue un fuego Ahora que te vuelvo a encontrar sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Y este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí, de todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, no siento miedo, miro en tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida siempre esperaba Esa sonrisa divina, esa mirada que mata Ese aroma que envuelve, que me embriagaste el alma Tu manera de hablarme al oído me hace rir Tu pelo negro que vuela y me acaricia la cara Ese beso que me enciende al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor al cielo me hace subir Y es que yo quiero llevarte conmigo al mundo nuevo Muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor Porque junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Entregados sin medidas En silencio ya escondidas Esperando que amanezca nuestra tierra prometida Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó Tanto tiempo pasó desde el día Que te fuiste Allí supe que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juraban Todos tus sentimientos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consularme y me dijiste Que yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaban si volvías Llorando en mi espalda y no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos cerrados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela, por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Ya nada es igual Me lo hace sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoces tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres es verme sufrir Lo siento por ti pero no será así Yo te puse en tus manos mi vida y mi amor Tú, que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo, que tonto fui en querer ser feliz Pero aún así, no te maldigo Pero nunca debí Pero nunca debí enamorarme de ti ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar ¿Y quién? ¿Quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida un estúpido más ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? La vida es un castillo de ilusiones Que desilusiona al derrumbarse Yo no entiendo, tú mataste mi mundo Y aún muero por las ansias de adorarte ¿Por qué no estás, amor? Si tantas veces me juraste que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara, tú serías mi vida, pero no estás corazón Si vieras como estoy, o supieras que mi alma te pertenece Que aún siento tus suaves labios besándome siempre, estoy loco por tu amor Si tú estuvieras, sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino, mi mundo en su suerte, y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina, que a mi la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando, y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Me dices que debo olvidarte, porque eso es lo mejor para los dos Pero como crees que amándote tanto, puedo de mi alma arrancarte Quizás para ti resulte muy fácil, pero para mí es algo imposible No puedo intentarlo, pensarlo es sufrir Como le digo al corazón que te olvide Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar, a ver si logras olvidar todo mi amor Porque yo no puedo, inténtalo tú Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme a vivir sin ti Como te olvido, inténtalo tú Canto de tristeza Porque lo nuestro terminó Te vas Te vas, ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste me quedo solo sin ti Que seas muy feliz Deseo mi amor Que nunca llores, que nunca sufras así Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te apuré dar Tú que eres tan buena, mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa de todo, no supe tu amor a dilatar Merezco tu olvido, tu ausencia, ya nunca tendré más tu amor Adiós, mi amor Hoy con esta canción que escribí Hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor Mi amor Te he venido a pedirte que perdones por favor, por amor Mi amor Ni error, ni acción Ni error, ni acción Yo pensé que podía quedarme sin ti, no puedo Es difícil mi amor Es difícil mi amor, no es difícil de lo que pensé Te he dejado Te he dejado mi puerta entre alerta Entraste tú sin avisar No te apartes No te apartes de mi amor No te apartes de mi amor No te apartes de mi amor Todo amor Todo amor que hay que esperar de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de mi amor Esos aires de que no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mi amor No te apartes de mi amor No te apartes de mi amor Que nunca, nunca te apartes de mi El trono de México Un día aterrizó en mi vida Como un aeroplano Recuerdo no haber dicho Si jamás pidió mi mano Corazón desencanchado Por tantos sueños clausurado Se vio sorprendido Al final se quedó enamorado Pisando sigilosamente Como bailarina Entro a mi vida despacito Casi de puntillas Sin mezcla de mujer y niña Me destemplaba las rodillas Susurros en cuarto, menguante Me hacían cosquillas Y ahora que mi vida camina Por un solo sentido Me siento perdido Y ahora que se fue de mi vida ¿Cuál será mi destino? Sin dejar un rastro en el camino Sin un aviso Se ha ido Yo tengo la culpa de que ella no esté No supe cuidarla No supe ser fiel Ella puso el alma Yo puse la piel Y ya ves Me puso en altar con arreglos de amor Dejo por ofrendas Tojo el corazón Ella fue la luna Y un intento de sol Que no alumbró Se fue, se fue Se fue la vida Cuando ella se fue En su equipaje Llévame espinas Que yo le sembré Ella se fue Dejo colgada en el closet la piel Podría arrancarse Tantas heridas que yo le causé Ella se fue Amor Me diste parte de tu vida Y no supe valorarte El trono De México La luz de sus ojos fue en la oscuridad Abrió unos caminos que no supe andar Ella fue mi fuerza, mi espina dorsal Y ya no está Me puso en altar con arreglos de amor Dejo por ofrendas Tojo el corazón Ella fue la luna Y un intento de sol Que no alumbró Se fue, se fue Se fue la vida Cuando ella se fue En su equipaje Llevaba espinas Que yo le sembré Ella se fue Dejo colgada en el closet la piel Podría arrancarse Podría arrancarse Tantas heridas que yo le causé Ella se fue Ella se fue Ella se fue Que a los que queremos No nos quieren bien Mientras yo no vivo por saber de ti Tú quizá Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera Piensas un poquito en mí En mí Y es por ti Y es por ti Que yo vivo soñando Volver a encontrar En tus manos tu cuerpo La felicidad Que tuvimos tan cerca Y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se apaga Sin luz y calor Y mis manos se quedan Vacías de amor Y mis ojos se llenan Con tanto dolor Por ti Ya no canto al amor Y te apuesto que tú Ni te acuerdas de mí De mí Creo que mis sueños los perdí Por vivir y para ella Por seguirla Por amarla Y por respetarla Que me olvide de mí No soy feliz Creo que mi alma Se ha secado De tanto amarla Y que la tristeza Me acompaña En cada momento Y en mis oraciones Yo la pienso en ella Creo se ha llevado Mis ilusiones Ella era mi mundo Era el motor Que me daba vida A ella le entregué Todo sin medida Dejó mi corazón Casi en agonía Ella me dejó el sabor De un mal amor Que duele Que quema mis entrañas Llevo mis ganas De volver a amar Y te has llevado contigo Mis ganas De amar Trono De México Es que en el mismo Es que en el mismo Es que en el mismo Tengo miedo Pero tengo miedo De tenerla cerca Sé que no es para mí Me convencís Creo que mi alma Se ha sacado De tanto amarla Y que la tristeza Me acompaña En cada momento Es que en el mismo Y en el mismo Yo la pienso en ella Creo se ha llevado Mis ilusiones Ella era mi mundo Era el motor Que me daba vida A ella le entregué Todo sin medida Dejó mi corazón Casi en agonía Ella me dejó el sabor De un mal amor Y que duele Que quema mis entrañas Llevo mis ganas De volver a amar